mi gente bella bienvenidos a mi cocina la cocina del pipi de meterle que son pasteles que en esta oportunidad se vino la fresca y te voy a llevar a tu domicilio mediante la cámara de mi amigo goncho una sopa de arvejas pero recontra express las haces al toque porque porque es con la arveja que compras en lata en el almacén así que andando tanto lo que vas a pensar que ya arrancamos pipi para esta sopa de arvejas vas a precisar obviamente una lata de arvejas la que compras en el almacén 50 centímetros cúbicos de crema de leche media taza de caldo un diente de ajo chico pan lactal y panceta dejá de mandar saludos a mis amigos de supermercado ya 32 y de santa teresita carnes verduras fiambres lo mejor es precio supermercado farmacia avenida 32 acá la 32 entre 9 y 10 tiene la mejor atención obras sociales perfumería y si estás por el centro 38 y 3 la otra sucursal atiende para mí todos los planes primero que nada que vamos a hacer vamos a poner un poco lo cacharro como digo siempre las arvejas ahora que voy a hacer voy a agarrar la mixeadora o si no tienes mixeadora ahora la procesadora o licuadora es lo mismo y vamos a agregarle un chorrito de crema y vamos a mixear y ahora que vamos a hacer le vamos a poner un diente chiquito de ajo dale y seguimos mixeando es el arco de trastas autoservicio los tres hermanos con la mejor carne del condado además de todos los productos del almacén escucha me sentás con ganas de comer sándwich de migas a dónde tenés que ir a las toninas tienda de migas el mejor sándwich de miga de la costa olvídate es la primera fábrica que hay en las toninas de sándwich de miga ahora qué vamos a hacer voy a agarrar una sartén lo voy a hacer una sartén lo puedes hacer en una olla pero esto es como para una o dos porciones esto con esta sartén me alcance y me sobra ya tenemos bien procesada o mixeada las cervejas con la crema y el ajo y lo vamos a mandar ahí y le vamos a agregar el caldo fuego mínimo esperamos ahí que empiece a calentar bien cuando rompen hervor lo apagamos y te muestro lo que vamos a hacer negocios inmobiliarios bermudes comprar vender alquilar llámalos que ellos tienen la solución pastas frescas tapa de pascualinas tapa de empanadas samboni 41 viste vas por la 41 en frente a la plaza el tango está la policía esta samboni te va a estar esperando con los mejores precios y la mejor calidad bueno mientras está en el fuego todo lo que te conté voy a agarrar un pedacito de panceta y lo voy a cortar en cubos lo mismo voy a hacer con el pan lactal lo voy a cortar en cubos y voy a armar los famosos y conocidos croutons pipi croutons croutons o como quieras llamarlo son cubitos de pan que lo puedes hacer en la sartén o en el horno es lo mismo son unos pedacitos de pan horneados o tostados que quedan buenísimos para la sopa voy a poner primero la panceta en otra sartén caliente y los pancitos los croutons vamos a esperar que que dore un poquito y esto ya lo tenemos es en un minuto ya estamos comiendo esta sopa alucinante viste que pinta la fresca con yo y te da ganas de comerte unos baldes de sopa que te caliente la pan así que hacelo que es una locura aguantame ahí que te muestro cómo todo lo que tiene que ver con el agua boncho me entiendes filtros de agua piletas dispenser frío calor está adonde en hidrocir vivi en frente de la plaza del tango tiene absolutamente de todo lo que tenga que ver con el agua agua pura y datan a buscar la hidrocir las mejores promociones en fiambre están en supermercado pronto 32 y 9 de santa teresita los mejores presiones ya lo que si esto es una locura voy a servirlo en esta vasijita que tengo le voy a poner los pedacitos de panceta y los croutons por arriba esto es una locura mirá lo que es este pedazo de plato de sopa pipi terrible y te calienta la panza con el frío que está haciendo o no pipi así que no se olviden de pasar por todas mis cuentas de instagram de facebook de tick tock bueno de todo que subo siempre contenido de cocina y de otras cosas más vamos pipi que son pasteles vale